Y de Clash of Clans Ufuy Ya subimos la liga de maestros Yo creo que con Ayuntamiento 9 máximo Por ahí llego a los 3000 trofeos Ya después en el 10 Llegar a los 4000 Y en el 11 ya llegar a Titan Vamos a batallar A batallar en guerra Uy, cierto, ayer Ayer con el último vídeo Por fin llegamos a las 2000 vistas en el canal Qué chimba Claro, de todas las vistas en cada vídeo Venga, yo tenía mi aldea por ahí Esta, esta La quería atacar ayer pero No tenía forma de grabar Entonces no lo hice Entonces aquí el castillo del clan lo activamos Matamos lo que hay allá adentro Y a ver si por aquí hay alguna trampa Ya le siento a las estrellas Pero igual No puedo atacar a un Ayuntamiento 10 Entonces Vamos a activar el castillo del clan Ya activamos las trampas Y ahora un lugar donde pueda traer Aquí Aquí ¿Dónde lo traigo entonces? Aquí Ahí vamos A ver si se lo conoce a los dos maguitos Lo mato Muerto Eso Ahora Ahí vamos 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 Metemos esto por aquí La reina arquera Levenarnos este cajón rápido Mago, mago, mago Mago, mago Mago Vayan para arriba, vayan para arriba Eso Por aquí Por aquí Eso Uh Vamos a utilizar el hielo ya que lo tenemos Uno más Uno más Uno más Ah, no alcanzó Oye, no voy a llegar al 50% ¿En serio? Uy Qué malo Yo pensé que iba bien Ah, ahora me donaron Entonces Dragón Baby dragón Al ayuntamiento 10 Pero es que este Como Es que las torres de infierno Dice un 80% No llegaron al centro ¿Será que llego al centro yo? A ver si me toquen unos terremotos Puedo ir directo al centro Pero Necesito el hielo Entonces Ah, ya lo están atacando A ver si este sí le hace el pleno Y ese dragón eléctrico Así que lento ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¡Vamos a ver si este sí le hace el pleno! ¿Dónde está la reina del Keroen? No, ya quedan muy pocos globos No, quedó la torre infierno, ya no llega ¿Será que yo le hago Dos estrellas a este man? Voy a intentar Espera, espera, que se cure en esto, manes A ver Este va a ser el siguiente que ataquemos Pero Entonces, mejor fue 80% Vamos a ver por donde se metió A ver si puedo ver algunas trampas Bueno, ahí puedo activar el castillo del clan, ya Vamos a acelerar hasta que comience el ataque Un globo de testeo Héroes suicidas Golem por abajo Es que este re infierno lo eliminaron a los motapuercos Pero Esa torre infierno que quedó viva Sí, le enfocó la bruja Y los esqueletos se desviaron No No se alivio tan bien Va a esperar un poco más A que pueda Pedir Y que la reina se empiece y ataco Ahora sí vamos a atacarlo A ver Si está grabando Sí Entonces aquí activo el castillo del clan Me llevo el dragón para la esquina Y lo mato Después comienzo por aquí Tiro los pecas, los termotos aquí Y me voy directo al centro Espero que funcione Tengo el hielo ahí Que me donaron Para las torres de infierno Entonces Aprovecho de una vez para romper el muro Ahí va, ahí va, ahí va Uy Eso Bueno, los magos ya murieron Así que Entonces ahora abrimos al centro Vamos eliminando aquí Vamos eliminando aquí Eso, eso El centro, el centro, el centro Ah, se salieron del centro estos perros No No No, ya no hago el 50% Preciso, se tenían que salir Esas Valkirias Bueno, voy a llegar al 40% Y ya Dejar ahí porque que más Ah, pero si me dan bonos así Igual perdiendo Uff Bueno, es que ya le hicieron El pleno prácticamente a todas las aldeas Solo quedan las más potentes Necesito este rey bárbaro También toca aquí ya ampliar estos campamentos Y mejorar las tropas Porque la única tropa que tengo Que está a nivel de ayuntamiento no es el mago Nada más Uff Oye, solo nos falta es aquí este rey Estoy mejorando Hoy queda el 14 De una vez lo pongo a mejorar el 15 Y después pongo a mejorar la reina Pero me toca primero grabar Para probarlo que tal Que tal es el 15 Bueno Espero les haya gustado el video Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!